Soy Joana Liota, ingeniera agrónoma y soy parte del equipo técnico de la Asociación de Viñateros de Mendoza. Bueno, esta asociación viene hace años trabajando con los grupos de productores vitícolas en los cuatro oasis de Mendoza y bueno, venimos acá acompañándonos y sobre todo en esta vendimia. Yo trabajo con otro colega más que está ahí en el sur, en San Rafael y bueno, nos llamó la atención los daños que hemos estado viendo en Racimo, sobre todo acá ahora que estamos ya terminando la cosecha. Y nos preocupa mucho porque justamente vimos al hacer el relevamiento mucho daño en la zona de San Martín, en la parte norte, todo lo que es Chapanay, Tres Porteñas, bueno, Montecasero también. Estaba bastante complicado con los daños por esta polilla y también en la valle, en la parte de Costa de Araujo, ¿sí? Ahí hemos visto unos focos importantes. La verdad que es una gran preocupación para nosotros y para los productores porque bueno, se ve reflejado obviamente después en la producción, ¿sí? En la cosecha. Lo que pasa es que a esta altura lo que empezamos a ver es la rotura de grano, ¿sí? Y se come todo lo que va, digamos, la pulpa adentro del grano, pero el problema es que esta cosecha fue acompañada también, viste que ha estado lloviendo bastante, este año ha llovido muchísimo y las precipitaciones agravaron la situación con podredumbre, ¿sí? Que es ya una enfermedad producida por un hongo. Entonces ya tenemos, pasamos a daños mayores, digamos, en el racimo, por lo tanto tenemos pérdida en la producción y en la calidad. Que eso, a futuro, nos trae también problemas en la vinificación, ¿sí? Con sabores o aromas que, bueno, que dificultan a la elaboración del vino. Bueno, en realidad se viene trabajando hace años, ¿sí? En esto y se viene haciendo campaña. Lo que pasa es que esta campaña fue diferente porque quedó a cargo del productor hacer la curación, ¿sí? Digo esto porque veníamos trabajando en forma conjunta con Iscamen, ¿sí? Y, bueno, parte de las curaciones las ha hecho Iscamen y parte las tenía que hacer el productor, ¿sí? Como estrategia hay mucho, no solo las curaciones, ¿sí? Que se hacen, que se trabajan obviamente con Iscamen porque Iscamen da la alerta, entonces el productor junto con la alerta y con el estado fenológico de su viñedo interviene y hace la curación. Sobre todo la curación más importante, si me preguntás, bueno, son las del primer vuelo, ¿sí? Que estamos en primavera, estamos hablando. Y después se vuelve a hacer otra curación, depende de la alerta que da Iscamen. O sea, las curaciones son fundamentales, ¿sí? Pero también hay otros manejos, por ejemplo, en la cosecha, el traslado de uvas, el camión tiene que ir con la carpa y por lo menos el 80% debe estar cubierto. Las medidas de higiene, ¿sí? Uno tiene un grupo, por ejemplo, de cosechadores y la ropa, la desinfección de la ropa, de los tachos, del camión, bueno, hay pocos que están acá en el este con cosechadoras mecánicas, pero también desinfección de las cosechadoras. Entonces hay una serie, digamos, de medidas, digamos, que tenemos que tomar para poder afrontar esto. También el tema de la poda, ¿qué hacemos cuando podamos con todo el sarmiento que sacamos? Y sí, hay que sacarlo del viñedo o hay que quemarlo. Entonces, varias medidas, digamos, acompañan a este control, no solo, digamos, las pulverizaciones, que son lo que más conoce, digamos, la mayoría, ¿sí? Y parte lo hacía Iscamen, que Iscamen ha estado haciendo curaciones con aviones, ¿sí? Y también otros años anteriores se entregó productos, se entregó difusores. Pero este año, justamente ahí en San Martín, donde se estaba hablando, varias curaciones iban a cargo del productor, ¿sí? Y bueno, no solo no se han realizado y a veces si se las han hecho o no las han hecho en forma y tiempo, que es lo que te estoy hablando, comentando que es junto con la alerta. Y bueno, lamentablemente se ha desatado, digamos, el tema de los daños de vuelta de la polilla. O por lo menos es un plan, es un plan de contención mínima lo que hizo Iscamen. O sea, que estaba el compromiso de Iscamen y el compromiso de los productores. Y bueno, hay muchos productores, la rentabilidad, ¿viste?, de la vitivinicultura, lamentablemente no es rentable. Y entonces el productor no puede afrontar las curaciones. No solo de esta polilla, sino de he visto varios viñedos con daños por... Pero no, pero que, bueno, también es una enfermedad, digamos, por un hongo y viñedos que vos los ves sin hoja, que no han podido afrontar la curación de ese hongo, ¿sí? No es rentable la actividad en este momento y el productor no tiene para afrontarla. Entonces, nosotros insistimos mucho en que vamos a... Si seguimos haciendo, obviamente, campaña y programas como para mitigar los daños de esta plaga, tenemos que trabajar en forma conjunta y ver de qué manera podemos bajar recursos económicos para que el productor pueda tener el producto y pueda curar. Pero, ojo, o sea, no solo es que el producto le dé al productor, sino el momento, la dosis, ¿sí?, de aplicaciones, todo un acompañamiento, ¿sí? Por eso es importante el asesoramiento también de, bueno, de un ingeniero o de los mismos programas, ¿no es cierto?, Senasa, Iscamen, siempre hacen difusión, campaña y agarrarnos de toda esa información para poder afrontar la polilla, ¿sí? En esto, ¿no es cierto?, están los organismos como Iscamen y Senasa haciendo relevamientos y creo que no... O sea, lo nuestro fue para ver en dónde estamos parados, ¿sí? No lo hemos entregado a ningún organismo, ¿sí? Pero, justamente, hay programas que están especializados en esto. Nosotros acompañamos, ¿sí?, y trabajamos en forma conjunta con los programas, pero dejamos la responsabilidad, digamos, a ellos. Pero queremos saber dónde estamos parados, dónde están los productores, qué es lo que necesitan, cómo podemos ayudarlos. Y ahí, bueno, entra un poquito lo que yo te digo, hacer mucha extensión. A ver, convengamos que el productor es, sobre todo en la zona de este, hablo medio reágido a los cambios, ¿sí? Y esto fue una plaga nueva, que ahora que vemos los daños y todo, bueno, ya el productor se empezó a preocupar y a decir, uh, ¿qué está pasando? Hay daño en el racimo y la está conociendo. Entonces, mucho, mucho acompañamiento, mucha extensión, mucho asesoramiento. Entonces, bueno, que ya, obviamente, desde la Asociación de Viñateros de Mendoza, para nosotros es un placer acompañar al productor de forma gratuita, ¿sí?, y poderlo, por lo menos, en esa parte, resolver. Y, bueno, y ahora vamos a hacer mucho hincapié para la campaña futura, a ver si podemos hacer mucha fuerza para conseguir fondos, digamos, a ver si podemos hacer un plan total, digamos, que lleguen los productos al total de los productores y no un plan de contención mínima. ¡Gracias!